Hoy se plantea un nuevo desafío que es el hecho de trabajar dentro de otras causas de disminución de la agudeza visual que pueden ser tratadas como es la opacidad de córnea. En buen romance se sustituieron un pedazo de sector de córnea opaca en dos transparentes por un sector, digamos, transparente. En este caso, no solo que la paciente no veía bien, sino que además estaba dolorida porque la patología que ella tenía previamente hacía que su ojo estuviera inflamado, ¿verdad? Tenía mucha dificultad para caminar, para andar, para subir los ónibus, iba a todos lados y nada. Así que simplemente por aliviarse, por tener su ojo menos inflamado, ella va a estar más reconfortada. Después, progresivamente, a medida que vamos sacando los puntos, si su organismo no rechaza este injerto, ella va a permitir volver a ver. Y viene, viene acá, enseguida, antes de un año, esperaron. Muy contenta. Recibimos al paciente y si vemos que tiene la indicación de hacer este procedimiento, entonces lo ponemos en una lista de espera solicitando la córnea al banco de órganos. Y entonces, bueno, cuando nos llaman de que está la córnea, entonces, bueno, ahí se pone en marcha todo el equipo de conseguir el blog, citar el paciente. ¿Qué? Quiero agradecer a todo el equipo que me operó, a los médicos son muy buenos y a todos los que me acompañaron. Este es otro plus que tiene este hospital, que lo puede desarrollar perfectamente, porque cuenta con tecnología que lo permite desarrollar y cuenta también con técnicos uruguayos y cubanos, que justamente porque esto también hay que señalar que esto es una experiencia conjunta entre ambos técnicos de ambos países, que ha permitido, bueno, ir desarrollando este tipo de experiencia como otro tipo de experiencia. O sea, es un trabajo si bien hecho por uruguayos, pero también ha sido con el aporte, digamos, de los técnicos cubanos, que ha sido en última instancia la finalidad con la cual se crió este hospital, justamente aportar conocimientos de ambas partes para lograr una mejor calidad de vida de los uruguayos. Caminar, andar, pasear, poder recibir los ánimos, vestirme mejor, muchas cosas. Gracias.